A BBVA, al mal tiempo, ponerle buena cara con los beneficios que BBVA tiene para tu empresa, bonificación por 12 meses de la POS hasta créditos con tasas especiales. BBVA.com.ar, descubrí todas las oportunidades que tiene para vos. Están Agustín y Federico, sí. Con Ford, iniciamos un viaje con la música como hilo conductor. Nos guían en este camino Fede Vareiro y Agustín Genoni. Atravesamos canciones, recitales, discos, cantantes, compositores y estadios donde la música es siempre protagonista. Ford, siempre acompañando a todos aquellos que se suben a un viaje por el camino de la mejor música. Hola amigos y amigas de Todo Pasa. Una columna musical. ¿Cómo hago esta canción? ¿Qué rulito le encuentro? Habría que ver la guitarra. ¿A dónde vamos? Hola amigos y amigas de Todo Pasa. Música, pequeños relatos, grandes momentos, trompetas y eso por el momento no. Algunas historias. Amigos y amigas, traer la música acá. Música de Todo Pasa. Música de Todo Pasa. Acá Todo Pasa. 2 a 0 Argentina, segundo gol. ¿Quién lo hizo, Marqui? Trobolti. Ferruti, Ferruti igual. Qué goleador este es Ferruti. Ah, Ferruti. Agustín. Vamos. Y Viviana que no puede no gritarlo, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. Es fanática. Hola Fede Agus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola chicos. Muy bien, muy bien. Ay, mira cómo. La felicidad. Muy bien, sí, divino. Va muy bien el sol que cae con esa canción. Están hermosos. Los favorece la luz. Hermosísimo. Sí, nunca nos favorece la luz. ¿Querés unas gafas, Fede? No, tengo, tengo, pero no llevo a leer. El otro día repasó una columna y los chicos estaban en sombra. Que digo, pobre, los tienen atados de un grillete. Sí, sí. La vida tiene revancha. Esto va a ir dificultándose a medida del tiempo. Qué lindo, ahora se vive el verano. Mira, el día de 38 a las 2 y media se va a complicar un poco más que en invierno. Hoy va a ser una columna ciegas también. Así que vamos con todo. Sabés que nosotros tratamos de conectar siempre las columnas una con otras. Y hay algunas cosas que quedan ahí dando vueltas y las traemos a esta nueva columna del día de la fecha. ¿Te parece si vamos a unas escenas del capítulo anterior, Federico Rubén? Por favor. Y alumbra el tema que vamos a estar charlando en la columna del día de la fecha en el 01. Gonza, hola, ¿cómo estás? Las guitarras a cargo de Ray Parker Jr. Sí, sí. Buena, Nicole. Sí, sí, sí. Para acá, para acá, para acá, para acá. Choreada. Choreada, Juan de Nidral. Exactamente. Un juego lindo, ¿no? Casi medio amarillesco decir choreos, plagios. Cosa que, así como nosotros también damos luz verde a que las canciones pueden estar referenciadas en otras y no hacer tanto escándalo, hay casos que fueron escandalosos. O sea, que más allá de nuestra opinión o de lo que podamos estar más o menos de acuerdo, pasaron cosas, hubo juicios, hubo litigios, hubo cosas que tuvieron que resolver en lo judicial. Así que trajimos un par de casos, lo vamos a dividir en casos, caso 1, caso 2, caso 3. Los que lleguemos, esto va a estar narrado también por alguien especial. Sí, sí, va a estar narrado, acompañado. Tenemos hoy personajes que entran y que nos ayudan, porque si uno piensa en casos, primero que, igual hay que aclarar algo, no vamos a juzgar sobre lo juzgado. O sea, lo que ya está juzgado. Van a mostrar. Vamos a mostrar, vamos a mostrar también para que la gente... Van a exponer las pruebas del caso. Exactamente. Y cuando uno piensa en casos, piensa en un litigio, piensa en algo que se resuelve de manera pública, en la tele, por ejemplo... Con dinero. Sí, con dinero, pero también tiene que haber alguna figura que le haga la entrada a cada uno de estos casos. Conza, me gustaría que acompañe esto a la entrada de una persona que presente este primer caso, que le dé paso al desgraciado. ¿Qué pasa el desgraciado? Ahí está, pasa el desgraciado. El 0-2, derecho viejo. El desgraciado número uno de esta columna musical de plagios. Un poco también anticipado por Clemen, la columna pasada. ¿Querés presentarlo vos, Clemen? Este es Ray Parker Jr. haciendo el tema de los cazafantasmas. Paso al desgraciado. Imagínaselo hasta acá, ¿eh? Esta es la parte que hay que acordarse. Sí. Qué temazo igual, ¿eh? Sí, estaba pensando en eso. Es superador. No, y qué sonido de época también. Yo me vengo a los Exterminators, a la Zeta. Muy 90. Y siento que hay un sonido que se... Yo creo que también lo habrá usado Telefe para promos de películas que no eran los cazafantas como bandas de sonido. Definitivamente. Noviembre en Telefe. Y un hermoso gag de los Simpsons de unos Juegos Olímpicos de Invierno, donde dice que contrata a Ray Parker Jr. para presentar a todas las comitivas. Y es Who Gonna Call? Zimbabue. Y entra Zimbabue con la... Ray Parker Jr. es el primer desgraciado que pasa en esta tarde, en Todo Pasa. Justamente los directores de Los Casas Fantasmas estaban buscando a alguien para que haga la canción principal de la película. Lizzie Buckingham es parte de Fleetwood Mac. Es el primer convocado. Y le dicen, Lizzie, ¿querés hacer una canción para Los Casas Fantasmas? Ya que tu proyecto ya quedó atrás, Stevie Nicks la está medio rompiendo y dijo, no, yo en esta no me quiero prender porque no quiero quedar como el que hace las canciones para las películas. Me quiero ir por otro rama. El tema del prestigio, diría nuestro amigo Laker Man. Estaba con el temita del prestigio. Estaba con el temita del prestigio. Entonces dice que no. Ahí lo llaman a Hugh Lewis y le dicen, mirá, la verdad te necesitamos para hacer esta canción porque creemos que es con vos. Y Hugh Lewis le dice... Pará, estaba por musicalizar una gran película. Sí, claro. Opciones. Bien, listo, ganó. Hasta el próximo juego. Perdón. Back to the Future, exactamente. Estoy haciendo la canción de Volver al Futuro. Estoy en otra, la verdad que estoy en otra. Entonces estaba Ray Parker Jr. Dice, che, vení, vos que tocaste con Steve Wonder, con Marvin Gaye, necesitamos algún temita. Ya hablamos con estos dos tipos, nos dijeron que no. Y a Ray Parker Jr. le quedó en la cabeza. ¿Con quién hablaron? Hugh Lewis me dijo que estaba con otro tema. Ah, pero te gustó lo que hace él, ¿no? Sí, la verdad que me parece muy fiel. La buena, a ver, déjame ver qué puedo hacer. Se va Ray Parker Jr. y empieza, ¿no? Empieza a probar, a probar, a probar. Primero saca un cortecito de una canción y la tira. Y se la presenta a los directores de los Casas Fantasmas y dice, sí, está buena, pero son 25 segundos. Necesito algo más, necesito la canción principal para una película como Casas Fantasmas. Bueno, conectando con la columna de Remix, hice una versión extendida, pegando varias veces ese pequeño cortecito. Y logró esta canción que estamos escuchando ahora. Sale la película, la revienta. Estamos hablando de mayo del 84. Pum, pum, éxito total. ¿Fue tan buena la película como la recuerdo? Sí, la película es increíble. A mí es increíble. La película es increíble. Hay un detalle que es que Ray Parker Jr., cuando lo llevan al set, Bill Murray era muy fan de... Claro. Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Era muy fan de I One en New Drag y estaba sonando todo el tiempo. Claro. Ahí le picó un poquito el bichito. Entonces, claro, entonces, justamente, como lo anticipa Clemen, Hugh Lewis escucha la canción y dice, pero yo tengo una canción muy similar a esa. ¿Cómo una canción muy similar? Sí, Gonzalo, vayamos al 3. I Want a New Drag de Hugh Lewis. Es idéntica. Esta parte es igual. Igual. Taranana, na-na-na. Taranana, na-na-na. La canción había salido, aparte, en enero del 84. Y la de los Ghostbusters salió en mayo del 84. Muy pegado. Qué bronca, ¿no? Me imagino al chabón escuchando y diciendo... Sí, aparte encima le habían encargado a él hacer la canción de la película. Claro, y él dijo que no. Bueno, ¿cómo terminó esto? Fueron a juicio. Y ahí es cuando empieza una cuestión como media como hasta graciosa. Porque van a juicio y dicen, mirá, ya está, lo he hecho, lo he hecho está. Vamos a arreglar con un dinero. No vayamos a juicio. Arreglemos con una guita. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Entonces, Ray Parker Jr. arregla con una cifra con ciencia de 5 millones de dólares. Y le dice, yo te pago la guita. Pero no podemos... Que no salga de acá, bien. No podemos volver a hablar del tema. Vamos a acuerdo, ¿no? El famoso acuerdo. La judicial incluye, nunca le cuentes a nadie que yo te chorie esta. Exactamente. Nunca le cuentes a nadie. No vas a estar en los créditos de la canción. Pero sí te llevas 5 millones de dólares. Y a veces, una cuestión así media como de egos. Sí. En el 2001, Hugh Lewis aparece en un documental de VH1. Y yo la tiro. ¡Anda! No puede. No se me ha dado 5 palos. La contó entera, contó que también había cobrado 5 palos. Y la contó. Capaz que no... Por ahí, ahorra la parte que cobró. Que gano bien. La parte de la plata es... Por ahí no era necesaria. Pero el otro sí. Lo termina contando. Y lo que sucede es que, como en estos casos también de casos cerrados y demás, apareció un tercero en discordia. ¡Uh! ¡Qué raro! Vamos al 4. Está todo inventado. Apareció un señor que se llamaba Ray Scott. Y dice... Robin Scott, perdón. Y dice... Yo en el 79 hice esto. Sí, no sé ustedes dos, pero yo en el 79 hice esta canción. Se inspiraron en mí, claramente. Pop Music fue uno de los primeros... ¿Sabes la que me pasó hoy? Esta se la conté a Fede. Puse esta canción en casa, así de fondo, y viene mi novia diciendo... Para, 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 para... ¿No es la Casa Fantasma? No. Ahora, Huey Luis chorió más que Ray Parker, ¿eh? Eso es lo que también... El que roba a un ladrón es la columna. Sí, se llevó cinco palenques. Qué lindo. La columna va por ese lado también. Pero acá igual no es llevarte la ita, sino que te pongan en los títulos. Por este tema así es... Claro. Pero Casa Fantasma sigue sonando a punto de lado. Total, igual es un gran tema el robo, la inspiración, nutrición de los mejores, que es lo que hacen todos los músicos. Obvio, tomar referencia de todo, y acá por ahí un poquito más lejos. En algunos casos que vamos a seguir escuchando queda un poco más claro. Robin Scott dijo, no, yo... Está bien, no me voy a aprender ahí. Ya está. Ya está, ya pasó. Entonces quedó en eso. Se hicieron denuncias. Ray Parker Journal le hizo una denuncia a Julew y después todo, qué sé yo. Arreglaron obviamente siempre plata de por medio. Y yo diría que cada caso lo vayamos cerrando también. A ver si tenemos el remate. ¡He dicho casos cerrados! Perfecto. El caso número dos, entonces, se abre con el audio número cinco. Me encanta este quilombo que se armó. Qué lindo. Estos tienen un par igual. Sí, sí, tienen varias. Colplay, Viva la Vida, año 2009. Yo no sé si esta canción interrera el podio de las canciones más populares que tiene Colplay. A mí me gusta mucho Colplay. El podio seguramente. La más popular es la que cantan con Chase Smoker, me parece increíble, pero es así. O la que más... Ahora sacamos una con BTS, que va por esa dirección. El otro día se presentaron con Billie Eilish. Sí, la vi. Divino. Igual esta es de las que te hace emocionar, ¿eh? Con Billie Eilish y Phineas. Sí, verdad. Exactamente, hacen Fixiu, creo. Fixiu, exactamente. Medio acusticona. Divino. Los queremos mucho, los Colplay. Somos muy fans, pero el año 2009 sale Viva la Vida, un disco divino. Mi favorito. Incluye esta canción llamada Viva la Vida. Muy épica. En los conciertos también gana una épica con el cuarto de canción. Oh, oh, oh. Todas las lucecitas, todo hermoso. Pero así como pasaba en la historia anterior, hay alguien que escucha una canción y dice, che, me imagino ese momento, ¿no? Como, me imagino en el auto. Joyce Atreani, en este caso. Estaba... Pará, silencio. Sube el volumen de la radio y escuche. Viva la Vida de Colplay. Dice, esto es una canción mía. Y en el 06, vamos a esa canción. If I Could Fly. Año 2004. Lo que él detecta es la melodía de la estrofa. La melodía. Estaba yendo a lavar su Ferrari y dice, esta la conozco. Después está, ¿qué canción? ¿Cuál le da una gusta más? ¿Con qué banda estamos más cerca? No importa, la melodía. No importa. Encima, la canción es la melodía. Encima, hablamos de Joyce Atreani, de esos tipos de guitarristas virtuosos que se me curva con el instrumento todo el día. Y a mí tampoco es algo que me... Como a ver, hacer jueguitos. ¿Sabes una vez que hiciste 50 jueguitos? No, 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 no. Claro, y le afanan justo eso. O sea, y le ponen ahí es como... Le tocás lo más sagrado. Le tocás lo más sagrado. Mi única melodía buena, loco, me la venís a chorear. Ahora alguien se va a enojar. No, no, no. Un talcaguanero se va a enojar. Sí, sí, sí. Hablemos de eso. Hablemos también hay como una especie de cuestión legal en términos de cantidad de compases. O sea, hasta siete compases se considera como una especie de homenaje y ya ocho compases es como, bueno... Plagio. Listo, ya es un plagio. También depende de la ley de cada lugar, pero más o menos para tener una idea de a qué consideramos plagio. No, la larga, ¿eh? No, no, no. Los dientes están... Esos recitales, cuatro horas de solos. Vas a verlo disfrutar, ¿eh? Y lo que me mata... ¿De vos la estás pasando genial? Yo no sé. ¿Y me mata? ¿Nos van a volver a odiar los talcaguaneros? ¿Cuánto es? Satriani, Steve Bay y John Neuro. Los cuatro van a ser lo mismo. Prefiero tres horas de hipo a tres horas de Steve Bay, ponete, ¿eh? Es un pijeo constante, ¿no? Eso es. ¿Te muestro mi solo? Ahora yo te muestro el mío. Mal, mal, mal. Nos preguntaba más allá de ahora de conocer cómo se resolvió. Esto es un caso muy conocido. Y nos dijimos, che, debe haber algún bayapa en internet que una a las dos canciones. Había un montón. Todos sonaban como el orto, así que tratamos de hacerlo nosotros en el 07. A ver. Coldplay y Satriani. La mejora. Factoría Barreiro esto, hay que aclararlo, ¿no? No, no, no. Una cosa que cae ahí. Entra el agudo, entra bárbaro. Es DJ Barreiro. Pero también hay un tercero. Que pasa el tercero en discordia. Que pasa el tercero. A ver. Pasa el tercero. ¿Quién es? Que bueno, postar quién es. Un señor de hace muchos años atrás dice, che, todo bien con esto. Siempre decís, no, pero yo lo hice en el 48. Dice, che, todo bien con esto. Habla, poli, interrumpe como la... Claro, porque aparte Coldplay y Satriani arreglaron al toque. Sí, sí, son contemporáneos. Hay que decir esto, el primer grupo siempre arregla. El primer grupo, el segundo, ya el segundo rulo y entra un señor en el 8. A ver si identificamos. Que pasa el tercero en discordia. Cat Stevens dice, yo hice esto. Es igual. Después de Father and Son, todos me identifican con eso. Pero esta también le hice yo. Claro. Encima esta canción le fue mal. Forgey Suits le fue mal. No estuvo bueno. Pero él estaba viendo el quilombo y te dice, che... A la melodía. Sí, se parece, se parece. Y al final... Es difícil también, ¿no? Y al final yo es Satriani, que es el tipo, el virtuoso, el guitarrista. De repente, pará, macho, vos me estás afonando a mí. Satriani, está bien Coldplay te refugió, pero vos se la chorcaste a otra y no le dijiste nada. Pero como pasó también en el otro caso, Cal Steven dijo, me parece que tengo la de perder. Ya el tercer rulo ya es muy difícil. Díganlo un día en la radio y fue. Se conformaba con eso, así que estamos reivindicando a Cal Steven. Prefiero el motor de Satriano antes que la guitarra de Satriani. Este es él. ¿Cómo está? Y vamos a presentar un caso también que tiene una... Lo que Fede a veces llama sucursal argentina. A ver. Ah, también. Sí, viste como ustedes tuvieron... Ustedes tuvieron, bueno, visita también cuando hablaron del caso de Taming Pala y Pablito Ruiz. Cantón. Cantón. Que estaba... Que estaba... Es la sucursal argentina. Sí. Acá sucede que también pasa eso. Ya. A ver. Muy bien logrado. ¿Esto está registrado, esto? No. Lo intentó, Pablo. El agua se ha pintado y un verde claro. No lo dejaron entrar al registro porque no estaba vacunado. Canta bien. Viva. No seas malo. Sacan melodía de cualquier lado. Sí, sí. Obviamente. Yo el hijo creer, ¿eh? De mi pala el hijo creer. No sé. Me quedo con eso. Ese vínculo con Argentina. Alguien le hizo escuchar a Pablito Ruiz medio de rebote. Argentina tiene un caso mítico que asumo que es el que van a tirar que yo lo creo... No, no, no. No hay muchos casos de Argentina, así que mandale. Argentina, mandale. Mandale. Nirvana robándole a los brujos. Sí, bueno. Esa es muy buena. Esa historia es muy buena. La vamos a tocar en alguna columna de Nirvana. Me parece que la tenemos que tocar. Pero en la sucursal de Argentina, en este caso de Viva la Vida, a ver si la conocen, esta es la 9. Lo hemos mencionado él en la columna ya, ¿eh? Más la guitarra, o sea, más para el lado de Satriani. No, o sea, que... De ahora no, ¿eh? A ver. Para, para, para. Enanitos Verdes. Año 2002. Antes, antes de Satriani, antes de Viva la Vida. Marciano, que le hemos mencionado. Ah, un artista internacional. Es una sucursal argentina. No estamos diciendo nada con esto. Solamente... Hay un punto de contacto. Hay un punto de contacto. Viva la Vida, entonces. Y las vueltas. Cerrando un poco el caso número 3, no sé, no sé, perdón, el caso número 2. Excelente. Pero tengo la duda, ¿este no es el caso donde también se metía a Ritmo de la Noche en el medio? No, es otra canción, esa de Milo Siloto. Ah, ok, ok. Me confundía con eso. Es otra, es otra, es otra. Teníamos que elegir una. Esa creo que la había sacado él de Beautiful, la pregunta, la pregunta, la película, perdón, Chris Martin viendo Beautiful, de, no me sale, de Iñárritu. Iñárritu, sí, Iñárritu. Y escucha la canción que en realidad no es Ritmo de la Noche, sino a Go To Rio o algo así. Y ahí saca el tan, 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 pero eso está registrado, está en el disco acreditado. Nos vamos al próximo caso, si quiere que pase el desgraciado. ¡Que pase el desgraciado! En vivo, hablábamos de Coldplay, en el audio número 10. Estaba, estaba viéndolo. ¿Estabas ahí? Estaba ahí. Y cuando lo dijo, me acabo de remitir a ese momento. Y subió en patas con las zapatillas. Qué bueno, estaba ahí. Probablemente la mejor canción escrita, dice Chris Martin. ¿Quién escribió esta canción? Es lo que vamos a tratar de preguntarnos ahora. Ahora hablamos de The Wittersuit Symphony, de The World. Quien entra es Richard Ashcroft, que presentaba recién por Chris Martin. Contame todo eso ya. Sí, cantaba Coldplay, era el Live Age. Un recital, un festival que se hizo para presionar al grupo de los ocho. Sí. Para que tomen decisiones más alineadas con las necesidades del mundo y del planeta. Habría Paul McCartney. Wow. Tocaba Coldplay, Madonna, The Killers, Robbie Williams. Travis, Black Eyed Peas. De Who y Pink Floyd. Cerraba De Who y Pink Floyd en las últimas dos bandas. Y Coldplay cantó cuatro canciones, tres canciones y esta con Richard Ashcroft. Tremenda. Las otras fueron In My Place, In My Place, Fix You, esta y me está faltando una que... Sí, era la época que es 2005 creo que es la época de X and Y de Coldplay, sí. Exactamente. Pero bueno, la canción es de Bitter Sweet Symphony, debe ver que también es muy conocido el caso. Y ha habido también arreglos. ¿Por qué? Porque bueno, Bitter Sweet Symphony tiene estas cuerdas en el tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Mítico para mí, abre una canción, no hay mejor manera de... De hecho, YouTube en una gira lo ponían, era el tema previo a que salga. Es verdad. Divino. De la Pop Martur. Yo entré a mi fiesta de lesados con esta canción. ¡Oh! Usaba mucho, usaba mucho para previa. Sí. La usaban mucho, yo no me acuerdo si en el reality del bar que conducía Andy. O en un reality también se usó mucho Bitter Sweet. Sí, sí. Muchos comerciales. El video icónico de él caminando, chocándose con todo, yendo hacia quien sabe dónde. La canción Bitter Sweet Symphony tiene un samplecito, está tomado las cuerdas, parte de las cuerdas, y después está grabado encima de eso en el once. Nos vamos directamente, esto está acreditado, se pidió permiso. Se autorizó, es una versión de The Last Time, orquestal, de los realistas donde estamos hablando. No era muy reconocible la... Es esto. ...la influencia. Bueno, no, esta parte, pero vos, si pones el tema, no te das cuenta. Si te pones esto y te explican, sí. Exactamente. Pero son esas cuerdas, no es el riff de cuerdas, pero es como el colchoncito donde están. Y está el permiso pedido, se concede el permiso, la canción de Diverb sale, rompe todo, y hay quilombo, la madre, hay quilombo, porque la canción si se va tan bien, no es lo mismo. Yo te dejé usarla, pero si fracasaba. Porque Diverb tenía los derechos de esta versión orquestal, pero, 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 como diría Jorge, te lo resumo, no tenían los derechos de la versión original. Esto es una versión de The Last Time, de los Rolling Stones, pero hay una persona que se llama Alan Klein, que es como el desgraciado en este caso, que era el dueño del publishing de esa era de los Stones, que dice, para vos, todo bien con esta versión de orquestal, instrumental. Y era de Andrew Oldham, el que después fue productor de Los Ratones. Exactamente. Sí, de Lunatic, de Fieras Lunaticas. Sí, de Fieras Lunaticas. Hecho en Memphis, ¿no? Hecho en Memphis. Pero no tenés los derechos de la versión original. Se picó mal. Quilombo total. Juicio. Juicio al que no llegaron, me parece, que arreglan antes y que eran como Mick Jagger y Kate Richards como acreditados a una canción que no escribieron. Una canción que ganó premios y ellos dos ganaron premios de una canción que no escribieron. Tipo, ese nivel de ridiculez. Finalmente, año 2009, muere esta persona, Alan Klein, que era como especie de chacal que estaba a cargo del publishing de los Stones. Y en el 2019, Mick Jagger y Kate Richards le dan los derechos a Richard Ashcroft y a Diverb por esta canción llamada Bitterfleet Symphony. Divino. Hay una cosa también. ¿Qué es más? Si vos entrás ahora a los créditos de la canción, por ejemplo, en cualquiera de las plataformas, está Mick Jagger y Kate Richards, pero lo que sucede es que después, bueno, en términos más vulgares, la papota, se la cedieron definitivamente a Richard Ashcroft y que no, bueno, listo. En el medio hay un ida y vuelta. Richard Ashcroft en algún momento dice, sí, sí, esta canción es la mejor canción que escribió en los Stones en los últimos 20 años. Sí, sí. Sí, claro, una que no escribiste. Claro, exactamente. Y Kate Richards dijo, mirá, el día que Diverb pueda ser una canción mejor que esta, yo le devuelvo la guita, le doy la guita, cada vez lo que quiera. Así, medio como un beef entre ellos dos, pero que, bueno, obviamente siempre llega a un acuerdo. En este caso fue figurar en los créditos de la canción, aunque hoy las regalías le pertenecen a Richard Ashcroft. Hacemos, cerramos este y vamos. ¡Caso cerrado! Se acabó. Al 6, ¿al 6 derecho? Sí, vamos derecho, vamos al 6 directo. Al 18, Gonzalo. ¡Qué pasa, el maldito! Muchas gracias. Por favor. Gracias. Se viene la plaga. Este señor. Chuck Berry. Alguien la tiene, alguien, algún pan, la cabeza va para algún lado, ok. Yo diría de hacer lo siguiente, en el 19 vamos a poner la capella de Chuck Berry, un poquito más lento, a ver si entramos un poquito más y entendemos un poquito. Cambiar la velocidad. Cold Sugar. Sí, señor. Impresionante. Hay que encontrarla igual, rápido, ¿no? Es difícil. No, él se puede dar cuenta, pero el resto... En rock and roll, incluyó, Sweet Little 60. De Chuck Berry. Y sintió que le devolvía algo. Claro, ¿cómo decís acá, maestro? Está bueno, que te sobre tanto como para devolver así. Claro, claro. Te meto un temita tuyo en mi próximo video. Más win-win, porque vos estás grabando un tema que te encanta. Escuché esta parte porque... Ven a mi casa suburbana. Una obsesión a tu prisión, dice. Año 1958, Chuck Berry había sacado esta canción, Sweet Little 16, en la 22. A ver si identifican porque hay algo, ¿no? Para mí es C-7-6. ¿Qué tal de los super ratones? Año 58, pero en el año, justamente, 63, 5 años después, la agarraron los nietos y hicieron esto en el 23. ¿Qué pasa? Excelente. Ah, buenísimo. ¿Vos te diste...? ¿Hacemos el último repaso? Sweet Little 16, Come Together, y ahí agarra Lennon y dice, te la devuelvo de esta forma. Pero antes había otro quilombo con esta canción. En el 63, los Beach Boys, Surfin' USA, tema que la rompió. Y acá sí, acá hubo litigio, acá hubo quilombo. Y si entran, una vez más, en esta especie de búsqueda que pueden hacer cada uno, a los créditos de Surfin' USA, escrita por... ¿Quién? ¿Quién? ¿Chuck Berry? ¿Chuck Berry? ¿Una canción que la rompió? Y que creo que es el plagio, me parece, que el primero muy identificable a nivel de masividad de una canción. Un mundo se enteró. Y un mundo que se enteró, sí. Aparte estabas hablando de un artista como Chuck Berry, que en ese momento, bueno... Yo no sabía igual, ¿eh? No, tenía la menor idea de que era choreada. Tengo mil versiones de esta, pero no que la original venía de otro lado. Exactamente. Así que, en esto, cerramos este caso, entonces, me parece, Gonza, acompañado. Caso cerrado. Caso cerrado, se acabó. Que no pare casos en el tintero para la próxima. Bueno, sí, porque creo que es inagotable. Hay un montón. Hay un buen tintero del plagio. Creo que a partir de esta columna también hay muchos que están escuchando que van a sumar. Van a proponer. Sí, porque sobre todo, ¿sabés también que teníamos hasta casos de personas que, muy conocidas, que decidieron no hacer nada, pero de canciones muy conocidas? ¿Puedo poner una puntita de una? Uno, por ejemplo, mirá, en el 14, a ver, ¿ubican esta? Mary Jane Las Dance, de Tom Petty. Es un tema. Está el desgraciado, el tercero en discurso, y está el buen tipo. Claro. Y está el buen tipo. ¿Esto es robado? No, esto no es robado. A Tom Petty me robaron. Sí, y ya se me ocurre qué canción. Poné la quince, Gonza. ¡Uh, los Red Hot! Es verdad. Escucha. Igual el arranque. ¿Y qué dijo Tom Petty? No, los Red Hot no se dieron cuenta. No pasa nada. Listo, fin. No hay otra. Genio, genio, genio total. Y vos decís, ¿pero a Tom Petty puede ser que le haya pasado lo mismo dos veces? Sí, puede ser que le haya pasado. En el 16, por ejemplo, American Girl. Es un estilo, es un estilo. A ver si te das cuenta esta canción en que American Girl, Tom Petty. Aquí está, Last Night. Exactamente, vamos al 17. Entonces, es igual. Y Tom Petty otra vez dijo. No pasa nada. ¿Sabes qué? Qué buen tema de Tom Petty. Hay que ser capo. Tenme un par de entradas, la próxima vez no todavía. Lo amamos, lo amamos. Así que Tom Petty, en este caso, lo tengo que estar. Es buen tipo, es buen tipo. Es un buen tipo. Y bueno, y con esto me parece que ya podemos ir cerrando. Porque este sentimiento de buen tipo me dejó como para el cierre. Excelente, misión cumplida. Muchas gracias, amigos. Buenas tardes para todos. Adiós. Que suene. Leeré.